Música ¿Cómo te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A preparar este concierto en opus 44 en mi hueso marca a la derecha. ¿Por qué? 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 Y desentonados ahí. De bárbaro, la peteñe vecina, cazó que es simbático. Vecina. Ahí a Tomás Ajá tenía cuña que había jugado a la pouponía. Ego la persona que del barrio se ha dado. Tomás Ajá. Esa canción era y curarla ya. ¿Tú sabes cuña que había ido? Ay, se llame. Tenía guardado lento. Ah, qué peteñe. Debo voy a hacer nada. Y le llevaste a un metro cincuenta y siete centímetros con diecisiete pulgadas. Ah, güere, comí ciento cuarenta kilos dos cuartos. No puedes ahí. ¿Más un kilo? Ciento cuarenta kilos dos cuartos. Ay, mi tán, ¿qué es la cuña que hay? Ahí con las dos cuartos, pico, más eres. Ah, pico, ¿entendés, güey? Ciento cuarenta kilos y medio, ¿no, eres? No, pero ahí con ciento cuarenta kilos dos cuartos porque setenta kilos de coca al lado y cuarto. Ay, ¿qué es la cuña que hay? No, por la ropa, por la... ¿Eh? Me han dicho que tú y me han ido guardado, pues son para decir con la... Mamón, pico. Ahí con la olla, puja, ya, vecina. A ver, se acercan de la olla y pan. No, no, pero fui a la rueda. O sea, vaya, pequeña, me limpie. Uf, vaya, Carson. Estate, vio mujer a los ojos, ove,, esa. Hay justo, pe przyszó la... Como que es la tuya y te indica, tú hay modo ya por las cosas. Peron, que a mí y sobrina te tenían la campaña, y hola. Oya, la es ayuda. Mi suela está enviado. Pue, la es They Laguna, y yo ya. Pe esa de, man, te dijo... Sí. Yo como que le hago ya, saí nunca más oye, ¿puede mí? o una y sobrina pero tenía imporada la mitad cuñada la y sobrina ¿sí? ya la me encanta la jerada que va a jerada así voy a ir y no eusebio eusebio y el hijo y la mitad cuñada y sobrina se vio a or paciente mira las nombres para huelga y tengo te no pero no yo la nombre de personas que va al trince de pańsk y yo ya eso un poco eso es pico no pero es es y es es y es 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 no es que normalmente es es mi militar mi policía nunca mi comandante mi comandante mi general si no mi general mi teniente si no te voy a gritar ignorancia si no te voy a gritar si no te voy a gritar un serio ese serio ¿Algun de casos yo uso gente, mejor? Son. Apera y se y no, para lo paga, guayo. Si piensan gente. Yo uso Catalino, yo eso. Catá, Pedro, eso. Perú, Pablo, yo eso. Pablo, Roberto, yo eso. Lo ve. Apera y se apaité. Apera y se apaité. Se mandó. Apera y se emite. Apera y se empate. 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 Había becánxia bea Hey, y roguje a la mitad ¿Robu? Aú sí, amigo, también Y allí教os De tomarles A mí, y yo me voy a ver Y yo los varas No me voy a ver Renagrad Renagrad Se me dio a la…" ¡Hasta la becánxia, ¡Cortabemos la llave! No me va a llevarlo A roguís Roguís ¡Que voy! Está y te voy a ir Bajay, bajay, Baja que se me perca Lorentjo ¿y qué ha pedido? y completo que está ahí, pues se queda. Ah, es como un po, normal. ¿Jama, el defecto? Pues se te coge esa a un lado más. No, esa moco y velado, y pum moco y velado, y pomo co y velado, y urumo co y velado. ¿Qué? ¿Qué? Cuando un lado te lloró, se mandó a po, donde va a ir meterte. ¿Jama, ahí con ahí defecto? Pues se te coge esa a un lado más. ¡Ay! Entonces, me quedo ahí más. Antes, se va a ver la gente ahí. No, ¿jama, él le dijo? Ah, acá con ahí defecto la hice. Se os han negativo y este bojín te oñe. ¡Eh! La mitad, cuña, tartamuda. Tartamuda, y este para los paraguayos que no entienden guaraní. ¡Eh! ¡Ah, baby! ¡Ah, mío, con el leite, a lo que me dañe extraño, va a su gente, va a evo. ¡Eh! ¡Ah, justo, y este, y mi pe, pe vecino, que ve, te, que ve, te, en la, me mandé un mi típico paraguayo. ¡Va, y copa ese dice! ¡Ah, mí, catalino, que lo hubiese, guau, mi, ababeno, ese, y sube, cuña, y yo, que eres, pero treita, y la pego todo a moto, entonces, no reconoce, oí. Entonces, ¿cómo ves a ñate? ¡Marañito, pete, ese, a tú. ¡Marañito! ¡Eh! Aunque, iñelegante, oye, venía de avisar, ese, a tú, ahí me te doy con seis sanugas, el tipo, y... Los catalinos, a tú, si hay cuatro, la llitela, y marcante, ¿hambá? ¡Va, y me voy a eso, venga! La llitela y marcante, ¡Cango, jen! ¡Cango! ¡Eh! ¡No! ¡Pete, iñeteo, niña, con... ¡Ay! ¡Sí! ¡Va, veis! ¡Deja, vengo! ¡Ungen, ahí mandé la mitad, cuñela, y te arroga, veja... ¡No, oye, ese latín, oye, a la pedí, pongo ser a Bonifacio. ¡Ah, Bonifacio! chuteo, veis! ¡Eh! ¡Guad, ni moye, eso es Bonifacio, castellano, pero a todos, eso es Bonifacio, ¡Eh! ¡No, veja, te hice roperos ahí, por la Bonifacio! ¡Ande, a la mitad cuñela, pero no viven a mí, a ser la bonice, la ato, te no, a la mitad cuñela, ni embotado, y te jua, ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay, virenteo, yo mañé, si, en un amo, y te ju, guayte, y, en gaú, y, 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 o pecae, ese peupi, continuado, ajo, o mimi, la traición, ajo, nunca, o ya, ni, te veo, ni enamorado, causa, ningo, oye, o, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, antes de esa Ahí la amo, pues, usted Dice, amigo, siempre mando Dice, amigo No, no, amo Con radio, pero Discoteca, pues Después con radio, pues, parlante Pero con discoteca Está ahí mi amigo Víctor Ramón Víctor Ramón Mentira, oye, eso Mentira Esa es la mentira la inmercante No, pero es algo inmercante mentira Porque dice que la mentira tiene patas cortas No No Es que tú me contratamos Que está amistado Algo jerarica Ahí mandó a formarlo Y de ese Oye, yo Oye, cuando Tú decís, ¿por qué no? Es que a tu lado O sea, ¿por qué no? Oye, oye De ese O De ubicase Oye Ay, tengo agua, le entro a dejar una corda. Ay, importa la gente, cuera, pejen, dupe y cuan, viejenga, iba, y este va, se lejeo, nie cumplí. Nare, iri, barate, lomita, peixaje, ii, mandarina, jano, inguindin, de cartuilla, y coñepi. Pete, ilesa, y coqueta, coqueje, se me apura, y tu pida, ma boi, raza, y temba, e popa. La regalo y mimi, ya pui, prima, o veru, mora, ese, la, tan, la, ayu, mia, ni api, su, u. Ja, 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 ja. A temi, ya guagua, salia, ja, ja, ja. Ja, 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 ja y pues estaré en el cuadro a pescar el día es ojezaron mi taruzu ¡Ay! Pues petece, baby, este es el maje, pues yo me encontré a la casa, ¡Jajajajaja! ¡Ay, cuá, mamá! ¡Va la déciga! ¡Dai, por, taico! ¡Ava, cuere! ¡Ava, de hoy, no ofende! Se ningó amón de un minte, se dejé hoy coba y cué Da guay mingo y va que ana, para saika tu pué Esta vez mi taru supe 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 ¡ Pokeminuto! ¡ Sandra ja elbe! ¡Ja! Ha es moñenola. Nemena en boji. O pío veras. ¡Ja! Ha es moñenola. Tu papes. O babas. B liste teo. ¡Maybe! Ha es. Ya as das edad para todos. Ha es moñenbo. ¡Upe te te! ha. ¿Nivele te? Oña ay so. Like a en ida. Hay floripón o la. Ha es moñenbo. ¡Upe te te! Avupele te. Te lo puedo hacer. Es un pez de mí. No, es un pez de pesado. ¡Vamos! ¡Esos pez de los encomendadores! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues vamos a hablar de izquierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso es pez de los encomendadores! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Cigarro José y la y se llama y la arte ya pocaje pues capaz de hacerlo y también y luego y por tanto y burros y además no veo que burro o mi otro burro humano veo que va a animarlo veo que burro no hermano y eso es bueno para ver más que las artes después yo ya pongo y vamos burro para ver más que se vamos buscar a ver vamos buscar a teléfono más pelo llevó José 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 y pariente son bros y yo después me pita al vino al vino ¿al vino come? ahí la llave llevo al vino y eso es está ahí plata y eso es son interesantes vamos burro vamos burro y yo José José va a ir a ver y ahí está cinco cacón cerveza aparte te ha ido para ir a ver porque vamos burro y ahí está le digo vamos José 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 ya la burro y ya pues sabe y eso fue algo y pues aro puta la burro ¿Otro cinco cajones? ¿Otro cinco cajones? ¿Otro cinco cajones? Oco. ¿Otro cinco cajones? ¿Otro cinco cajones? Lo que sí con lamentación es que pero rápido que me hacen en el barco de goceo, hay un mañana un día primero... si yo llamo a un cuadro y yo llamo a un cuadro ¡¿Iguna vez?! sí los bebés hacen y le llamo a un cuadro y hace su momento ha perdido ha perdido se ve allí en la anterior ahora informa este encuentro artístico Villa Florida la música los caballeros del campo los triunfadores los norteños del sur los navegantes de las selvas no, 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 no son los grandes ah don agudo, camión y micro no, no, no no, no no, no no, no no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero es así de enfermedad naturaleza buen médico como político eso es el discurso de la cuarta como doctor ah bueno ustedes ya que traen a convencer que no contribuye para oreo y para no catandañame que no contribuye a todo vale o la o vale a llatar la doctor ¿pejá de lo pongo? no se tiene camioneta la pastón no lo vaya hermano sobrino se tiene la camioneta ¿pejá de lo pongo? 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 jajajajaj rojón ¿eiten que tengo eso..? jajajaj mi familia a no te abriga la amiga Tiene margen tiene si ¿cisto? en mat si mi familia ya ¿eh? ¿eh? movie Pues no y te oye. A la fin de ella, a todos mis membros, vamos a la guata, las llego a la gente. ¿O es qué? A mí me voy a seguir, a mí me voy a ir a o tres minutos, o señor, oye, oye. O señor un día, o señor Coco, o señor doctor, o señor doctor, la envíe a Cove. O la cuñaca, eso es, tráeme el martillo y el corta hierro. O dispara, porque él lo dice, o dispara, cuñaca, yo voy a usar el martillo. Martillo a la corta hierro. Y vamos allá, eso es, doctor la Cove. A mi fondo, a mi persona... Un baño común. ¿Le vas a apoyar eso? Por el de la zona. Por el de la zona, a mi casa, a mi casa... Cambiarla de consultorio, ¿eh? A mi casa, me da la atención. A mi casa, me da la atención. ¿Qué? A mi casa, con mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. ¿Qué? ¿Ventanitas? A mi casa, a mi casa, a mi casa. ¿Qué? A mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. A la pinta, a la pinta, a la pinta. a salvar a la cuenta en silencio en silencio en silencio en silencio en silencio No, tú hicieras el problema de eso. Era, porque estaba volviendo a vender, en los compañeros, en los mañanos, en los mañanos, en los mañanos, en los mañanos, en los mañanos... ¿Oye, qué es la misma? No, 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 no. Yo no, 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 no. Yo no, 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 no. Yo no, 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 no. Sí. Pero, lo único, la encargada, también, a nivel, nunca, pues ya, entonces, yo, 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja!